Ya que estamos hablando de sitio, usted supongo que también conoció en esa época Arista, el negro Arista que tenía unos chocuanos que tenía la casa chocuana, la casa Colombia por allá, por el centro. Pero bueno, ya esto sigue por otra vez. Bueno, ¿qué otro sitio usted recuerda así en Bogotá? O sea, ¿dónde más había música en Bogotá en los años 60? Bueno, ¿ya asistía al Chapinero? Claro, ya estaba al Chapinero. ¿Y en el norte había música? Había en la 90. ¿Calle 90? En la calle 90 con Cali, claro, hay un sitio que llamaba La Noche de... Esto creo que era un restaurante grande. ¿Pero ya en Bogotá ya estaba la calle 90? En la calle 90, sí. ¿Porque Unilago y todo eso era un lago? Sí, sí. Ya en esa época, que yo me acuerdo porque don Alberto mandaba... Ya don Alberto... Don Alberto vivía fuera en cara de copas, en ese edificio de ladrillo que está a suya. Él vivía ahí y pues consiguió tan buen billete que compró su carro en la 90, arribita a la 15. Ah, ahí tenía. Pero era exclusivo en esa época. Y después nosotros trabajamos en el restaurante Eduardo que quedaba en la 92, con Carrera 11. ¿Carrera 11 con calle 92? El restaurante Eduardo Quispe, un peruano. ¿Qué era el restaurante? ¿En esa época más? No, esto ya fue a 80. Ah, bueno. Pero eso ahora sí. Sí, 80. Porque no, ya yo llevé a Bogotá en 1980 y ya era Bogotá. Sí. Ya estaba un lago, estaba en la 15 y todo eso. Pero en los 60. No, 60 no hay. No, todavía no. Esto por aquí era Bogotá. No, eso era Bogotá. No, eso era Bogotá. No, eso era Bogotá. Oiga, ¿cómo es ese que se hizo? Sí, sí, sí. Esto es una... Uy, una cosa brutal, sí. Bueno, digamos, usted tiene memoria. ¿Qué otros sitios nocturnos había así que usted recuerdo? ¿Y qué otros músicos usted recuerda así? Famosos. Yo trabajé así. Lo que pasa es que me sabe que esa gente se fue. Se fue acabando. Sí, sí, sí. Las cosas buenas, no hay mucho lo peor. Vea lo que pasó con Aide. Ahí me dio mucho pesar eso que le hicieron. Yo he de Aide, que es una señora que canta muy bien, pero no me gustó eso que le hicieron a Aide. Que salió una señora en silla de ruedas, dice, y mentiras. Y le dio el premio a ella por... Bueno, maestro, ¿quién le va a querer ir a RCN a Caracol? Uy, no, oiga, qué tremendo, ¿no? Vea, miren, amigos, estamos hablando de Aide Barros Ledesma, gran amiga. Ella participó en la voz senior. Señor. Bueno, créanme, porque ella misma me lo confesó. Quedó de segundo lugar. Sí. ¿Usted cree que le dieron un chito, un supercoco? ¿Le dieron un vaso con agua? Nada. Absolutamente nada le dieron. ¿Usted cree que cuánto no vendió esa programadora, RCN y todo eso, Caracol? Una millonada porque eso lo ven en el exterior. Para que una persona con semejante talento, trayectoria, quede al menos de segundo, no le den ni siquiera ningún cariño, como decimos aquí. No es que no era justo. No. No es que cantar esa señora que... Y eso era haciendo paro que se veía en sitio de ruedas. Bueno, yo no voy a entrar a descalvicar porque esto... Uy, no. Pero aquí en Colombia el maltrato de sus programas... Muy maltrato, sí. En fin. Sigamos hablando mejor de cosas mejores. De cosas buenas, sí. Venga, eche memoria de otros sitios. ¿Dónde más tocó usted? Usted hizo parte de los radioteatros. ¿Dónde había radioteatro aquí en Bogotá? El ópera. ¿Dónde es? Eso quedaba en la 26, 27 con la carrera 13. Un teatro. Espéreme, espéreme. Ah, teatro ópera. Teatro, sí. Ah, bueno. Eso es en la 26. 26 con carrera 13. ¿Con carrera 13? Sí. ¿Seguro, maestro? Sí, porque quedaba ahí diagonal. ¿Con carrera 13? Sí. ¿Con 26? Sí. No, no, no. Hay que haber teatro ópera. ¿Era ahí? Sí. Pero, 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 pero... Pero está seguro carrera 13. Sí, carrera 13. Onde están los puentes. Que uno sube una escalera y entra para entrar al Pequená Malva. Eso. Ahí fue gente que había teatro ópera. Gente llegó a tocar conciertos ahí. Ah, carajo. Bueno. Porque en ese tiempo había tanta fuente de trabajo que los teatros presentaban antes en vivo a alguien. Sí. Gente antes de la película, gente salía y tocaba eso solo. ¿Ese era el teatro ópera ahí? El teatro ópera. Eso era en vivo, ¿no? Eso era en vivo. Y la gente le gustaba escuchar en vivo. Eso se acabó y aún en ningún lado. ¿A quién acompañó Gentil Montaña ahí, maestro? ¿Usted recuerda? No, él salía solo a tocar. ¿A solo? ¿Y qué tipo de música tocaba? La música colombiana. ¿Ah, sí? Y en fin le puso a una película que se llamaba Los Tres Cuentos Colombianos, Gentil musicalizó esa película. Sí. Pura música colombiana. Bueno, ya que estamos hablando de eso, hermano, porque es un personaje que tú... Tal vez, bueno, ha habido grandes guitarristas clásicos, pero Gentil Montaña también, o sea, le aportó mucho a la guitarra colombiana. O sea, que a pesar de que él era clásico, sí, o sea, del repertorio europeo de los grandes guitarristas, Villalobos, yo qué sé. Pero él también aportó a la guitarrística internacional. Pero bueno, por ejemplo, La Guavina Viajera. Sí. Y muchas obras que él tiene, que dejó, un fragmentico, un fragmentico de alguna obra de su hermano. Hay una que empieza, que él llama El Pijado. Sí. Es como un saguanero, ¿no? Sí, es un bambuco fiestero. Ajá. Es como... Vamos a decir... La música del Willa y del Polima, eso, pues, le llaman saguanero. Algunos por allá también le llaman rajaleña. Ajaleña, eso. Eso. No, no, no el saguanero es mí, no. Bueno, pues, por él. Entonces, ahí es donde mucha gente se confunde el tres cuartos y seis octavos. Porque hacen que... ¿Sabes? Había uno que... Las cañas... Cantalicio Rojas. Cantalicio Rojas. supongo que fue un compositor, ya murieron, ya de la generación entonces ellos componían es un típico acompañamiento de eso de Ramalaya yo digo, a veces yo hablo también, digo, mamá, que Ibagué es la ciudad musical de Colombia pero yo digo, ¿y qué tiene Ibagué, mamá, usted va a Ibagué y no encuentra vaina de música, por algún lado, nada o sea que entonces, no sería Ibagué la capital de Colombia bueno, no, 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 en ese tiempo se contiene por Garzón y Collazo ah, por el veto Garzón y Collazo que también dijo, mañito, he escuchado el dueto ese de Medellín Obdulio y Julián ay, casi nada, eso son voces escuchen a Obdulio y Julián una voz, esa segunda voz de Julián, creo que eso era una voz dos estudiantes paisas que hubo y según eso, ellos concursaron y cómo es que Garzón y Collazo no van a ganar a Obdulio y Julián bueno, sin desmeritar el Garzón y Collazo lo que pasa es que ese dueto de Garzón y Collazo grabaron mucho, está con Jaime Llano y pegaron y prácticamente nos pusieron un repertorio uuuh, por todas partes pero viendo la calidad pero si, nada que ver el dueto, para mí, mi concepto Obdulio y Julián de los mejores duetos que hubo en Colombia que tremenda entonces yo digo, yo soy hincha pues son mis paisanos pero digo, como injusta la ellos concursaron por qué le ganó a estos pero es que estamos hablando en esa época Garzón y Collazo no eran tan conocidos como que pegaron hasta Silvio y Llama cantaron como Garzón y Collazo si, así es mejorando un poco porque Silva cantó muy si, si son estilos diferentes pero eran como más así comerciales pero esos retos antioqueños que hubo sobre todo el tratamiento vocal no, porque la voz la segunda voz era ahí el movimiento era contrario oblíquo paralelo a eso ellos sabrían hacer sus voces y la calidad de voces y todo todo y las melodías bueno una cosa espectacular de la música antina colombiana ay carajo entonces si, bueno y Baguette siempre ha sido considerada ciudad musical de Colombia hacen el festival folclórico todos los años y esta señora Doris Morera bueno ha impulsado por la muerte de Darío Garzón entonces impulsaron el Día Nacional de la Música Colombiana en fin pero bueno Colombia es un país musical si siguen dándole el nombre que se han hecho le iban a quitar eso según eso habían ido gente que no veían música por ningún lado si si que no escuchaban bueno pero ahí hay un conservatorio hay musicalidad en el Tolima y en el Huelo las masas corales de si son buenas son buenas ha habido tradición pero para que en Colombia muchas otras partes también se han cultivado música Bogotá sin duda por ser la capital bueno aquí siempre ha habido música porque la gran mayoría de nosotros bueno ustedes que vino del Tolima yo que vengo de Santa Marta muchos músicos de distintas partes de Colombia hemos venido aquí a la capital porque pues aquí esta ciudad nos abre las puertas hay muchas opciones de trabajo de salir de aquí al exterior en fin siempre la gran mayoría de los grandes músicos en Colombia y las agrupaciones le hemos apuntado a Bogotá porque realmente aquí es donde ha habido trabajo ¿no? este es el pueblo de los inmigrantes digo yo aquí viene todo el mundo y todo el mundo aquí viene y la pasa sobrosa en medio de la dificultad porque bueno esto ya es una ciudad de casi de millones de habitantes y cada día pues se pone difícil porque vienen migraciones de otras partes y delincuencia y de todo en fin pero bueno es lo que tenemos y ha habido mucha música aquí en Bogotá en Colombia lo que ha pasado es que Bogotá pasa por manos de Bogotá toda la música lo que se ha hecho en Colombia ha pasado en su gran mayoría por manos de Bogotá 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 ha sido donde ha habido la música en Colombia ¿qué otros recordemos maestro? ya que estamos hablando de sitios y de agrupaciones que usted recuerde así que sitios así que ya hablamos de los de mi época y por allá en el centro usted recuerda por allá por los lados de las Jiménez o por el centro no, la Jiménez no, eso me trae son recuerdos de cuando yo era peladita los recuerdos que no son muy gratos y grabaciones bueno maestro vamos a hablar de grabaciones ¿cuántas grabaciones hicieron? el trío de ustedes se llamaba el trío Los Montaña ¿eh? eso salió Los Montaña porque fuimos a hacer una grabación esto que está aquí este disco es porque este si ve como está nomás aquí en la entrada usted sabe qué diferencia ve ahí en ese letrero Carlos Burbano y Los Montaña Burbano nosotros lo pedimos le enseñamos a frasear ¿a Carlos Burbano? a Carlos Burbano el que cantaba con los quechas ¿ah sí? bueno escucha usted los quechas y escucha Los Montaña a ver qué siente siente usted un fraseo ustedes lo acompañaron a él con él es que cantamos ahí entonces ¿qué pasó? que este señor hizo contacto con un señor de Puerto Rico y el señor de Puerto Rico le propuso que quería hacerle un homenaje a Rafael Hernández claro compositor puertorriqueño Rafael Hernández entonces el tipo vino y entonces Burbano pues quería mostrar algo pues de una vez nos vio a nosotros como novatos gentil y yo y nos cogió hermanito hay una platica para hacer esto y esto nosotros pues claro hagámosle el peladito que le digo que metió el bajo como de 15 años él metió el bajo ahí y bueno y grabamos esto pues Burbano era el que cobraba y nos pagaba a nosotros ¿eh? pero ya era un garrote es el famoso garrote entonces ¿qué pasó? que hicimos el primer de Rafael Hernández y ese señor de Puerto Rico quedó encantado dijo hagamos el homenaje a Cuti Cárden y hagamos el homenaje hicimos y entonces ahí salió que el sello Bambuco nos llamó para grabar también entonces grabamos el sello Bambuco grabamos en Medellín de ahí nomás hay dos y con esto de Rafael hicimos como siete como en tres meses y entonces a este le salió una vaina para viajar y es los el trío para hacer presentaciones para allá en clubes en Puerto Rico en México todo listo arreglado y resulta que nos dijeron a hacer una despedida este llevó el disco un disco y había una señora ahí que no le gustaba nada de Gentiles por ahí que era fanática con Gentiles de clásico entonces no le gustaba nada de los de tri usted no se metan música con eso eso no y encontró ahí la vía la puso a mirar nos invitó allá para despedirnos íbamos a viajar en un mes que nos hicieron la despedida de esa señora ella cogió el disco ahí y lo puso contra una lámpara a mirar y de pronto le vio que el disco el vaino se tenía una vaina ahí como oscura y empezó ahí ya se le hacía al vaina y ahí donde arrancó le arrancó una vaina y decía Carlos Burbano y su trío Los Gentiles hasta ahí llegó el trío trío Los Gentiles que tal el hijo Gentil sabe que mano vaya a conseguir hacer Los Gentiles y vayas a hacer la gira que abuso para que veas ese es lástima que el tipo canta bonito pero siempre tuvo esa onda y vea hasta ahí llegó el día se ve eso la codicia la avaricia la avaricia y vea donde se tiró algo porque Gentil iba porque en cada presentación el compromiso era que Gentil salía solo con la guitarra primero y después salió bueno para Gentil era una pantalla buenísima